Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los 50 centros avalados por la FIFA en todo el mundo, con 18 especialidades acompañadas de la mejor tecnología, presenta el Dato de la Semana. Con la tercera victoria consecutiva de los Tuzos, Keiske Honda se convierte en el segundo jugador del actual plantel blanquiazul, que debuta con gol en partido oficial con el Pachuca. El primero es Jonathan Urre Tabizcaya. El uruguayo marcó en la fecha número 1 de la apertura 2015, cuando los Xolos visitaron el Hidalgo. El rayo marcó la anotación de la victoria a Tuzas. Keiske Honda anota su primer gol con el Pachuca en menos de 15 minutos de haber pisado el césped del huracán, con esta joya de precisión y calidad. Honda se suma a la lista de Tuzos que debutaron con gol, entre los que figuran Irvin Lozano y Matías Saludtiza en 2014, Otoniel Arce y Darío Carreño en 2013, el canterano Emilio García en 2012, Yuliana Anchico el colombiano en 2011 y Edgar Benítez el paraguayo en 2009. SEMA, Centro de Excelencia FIFA, presentó